En este vídeo vamos a hablar de las críticas que llegan desde Francia sobre el rendimiento de Leo Messi en el Paris Saint Germain y de las palabras de Toni Kukoc y de Jorge Valdano sobre el astro argentino. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver qué se dice del detallazo que tuvo Messi con Lewandowski en la gala del Balón de Oro. Una de las grandes dudas que dejó la gala fue el discurso de Leo Messi al recoger el premio en el que alabó a Lewandowski y dejó claro que el punta polaco merecía también el galardón. Elías Israel y John Cueza han analizado en el debate de la pizarra de Quintana las consecuencias que deja la elección del jugador argentino. Elías Israel dijo lo siguiente. Firmamos todos debajo del discurso de Messi. Fueron mejores los discursos que los premios. El premio a mejor delantero fue un caramelito envenenado. Una palmadita en la espalda. Yo creo que Messi piensa de verdad lo que dijo. No es postureo. Si hubiese querido postureo habría compartido de verdad con Xavi y con Iniesta el que ganó en 2010 y que le correspondía más a los españoles después de ganar un mundial con la selección que marcó un antes y un después. En la historia de este deporte, John Cueva por su parte dijo Messi tuvo la oportunidad de dárselo a Lewandowski pero se lo llevó a casa para ponerlo con los otros seis. Es un poco de bien que dar. Si quieres darle el balón se lo puedes dar tú. No sé hasta qué punto hay postureo en lo que dijo Messi ayer. Por tanto esto es lo que se dice sobre las palabras de Messi sobre Lewandowski. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que fue postureo lo que dijo Messi del polaco? Vamos ahora a ver qué es lo que ha dicho Toni Kukoc sobre Messi con Ivan Rakitic. Hablar de Toni Kukoc es hacerlo de uno de los grandes nombres históricos del baloncesto europeo. El croata brilló con luz propia durante los años 90 en los que fue pieza clave de los Chicago Bulls del histórico Michael Jordan. Para muchos Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Una opinión que el propio Kukoc comparte y que quiso extrapolar al mundo del fútbol. Y ahí el balcánico tiene claro quién es el Jordan de ese deporte. Lo dijo así. Veo a Messi siendo Jordan y a Jordan siendo Messi. Pero el baloncesto y el fútbol son deportes de equipo y necesitas compañeros. Comentó en una entrevista junto a Ivan Rakitic en los medios oficiales de la NBA. De igual forma Kukoc comparó al Barcelona dominante de Leo Messi en el que estuvo durante varios años Ivan Rakitic con la dinastía que los Bulls protagonizaron en la liga norteamericana en los 90. Creo que son dos equipos similares. Todos estaban dispuestos a sacrificar sus objetivos individuales por el bien del equipo. Cuando tienes la confianza de tus compañeros es más fácil llegar a esa meta que no es alcanzable por todos los deportistas. Así finalizó. Vamos a hablar ahora del trofeo Golden Foot. Y es que finalmente Messi ha quedado por detrás de Mohamed Salah. Un día después de la entrega de Balón de Oro, World Champions Club entregó el Golden Foot a Mohamed Salah. El premio recompensa a los jugadores mayores de 29 años que se mantienen en la élite del fútbol. La victoria del egipcio ha vuelto a dejar a Robert Lewandowski sin recompensa por su gran temporada. Pero también sorprende que haya quedado por delante del reciente Balón de Oro, Leo Messi. El delantero del Liverpool explicó a Sky Sports la importancia de obtener este galardón. Lo dijo así, es fantástico ganar este premio porque lo han ganado tantas leyendas del fútbol en el pasado. Y esto lo hace especial. Después de haber conseguido la Premier y la Champions en años distintos, esta temporada tiene un nuevo reto. Este año me gustaría ganar las dos. No sabría elegir, pero quiero ambas. Por tanto, malas noticias en el Golden Foot. Para un Leo Messi que además está recibiendo bastantes críticas, vuelve a estar cuestionado en Francia por su rendimiento con el Paris Saint-Germain. No hubo goles en el PSG en Iza. El choque terminó 0-0 y con Leo Messi una vez más en el centro de la diana. Y eso que empezó el día muy bien para el argentino que ofreció el séptimo Balón de Oro a la hinchada. A Messi se le cuestiona el ritmo en los partidos. El diario El Equip vio más lento de lo habitual al argentino. Algo que ya se le recriminó en el partido de Champions contra el City. Messi da la impresión de que juega siempre al mismo ritmo lento. En ocasiones parece desconectado. Así lo resumió el rotativo galo. El partido de Messi. No solo hubo críticas para Leo. También para el juego del PSG en su conjunto. Le Parisien subrayó que el plan de Pochettino se dirige lentamente hacia la nada. Tampoco tuvo Mbappé su mejor noche. Todibó supo mantener la raya. Y todo ello unido acabó con el empate del Paris Saint-Germain. Que por lo menos no se fue de vacío del encuentro. Vamos a hablar ahora de las palabras de Jorge Valdano que se ha mojado sobre el galardón del Balón de Oro. El ex entrenador ve bien que Messi fuera el premiado. Lo dijo así. Pienso que es el talento puro más grande. Pero es perfectamente debatible si lo comparamos con el año de Robert Lewandowski. Cuando hablamos de un premio individual en un deporte colectivo. Estamos siempre a punto de cometer una injusticia. Me parece bien que lo haya ganado Messi. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así lo opinó Valdano. Que abordó en una conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Su trayectoria en el ámbito del deporte y de la gestión deportiva. En el ciclo de conferencias sobre gestión y periodismo deportivo. Del foro CEU Empresa. Para los alumnos de comunicación, deporte y dirección y gestión de empresas de la universidad. Durante la conferencia en la que atendió a las preguntas de los asistentes. Valdano contó que él siempre habla de 5 grandes genios en el mundo del fútbol. Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona y Leo Messi. Que para su gusto es el último genio. Sobre Messi el argentino explicó que es el último jugador anfibio. Ni tat calle, ni tat academia. Y que Maradona fue el último callejero. A partir de Messi se terminó la calle. Ahora los jugadores son académicos. A lo que se les enseña de forma muy sofisticada. Para formarlos desde todos los puntos de vista. Personal, deportivo y técnico. La academia hace mucho mejores a los jugadores mediocres. Pero no ayuda a los diferentes. Todo tiene que ser rápido. A uno o dos toques. Y eso castiga al jugador diferencial. No dejan amagar, pausar, encarar. Ahora vemos jugadores muy buenos como Cristiano Ronaldo, Haaland o Kylian Mbappé. Pero que no tienen la magia de esos jugadores. Que improvisaban soluciones con una capacidad extraordinaria. Tras la conferencia. El ex jugador argentino apuntó que Benzema es un talento superior. Lo dijo así. No me hubiera quejado en absoluto si hubiera levantado el balón de oro. Porque además ha evolucionado mucho en los últimos años. Y se ha convertido en el jugador total. Por tanto, esto es lo que ha comentado Jorge Valdano sobre el balón de oro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!